¿Listo? ¿Videos, po? Lalo, ¿qué cosa es eso? Ah, este es un pez volador. Ya, pichado, güey. Pichado, güey. ¡Ajá! ¡Pichado, güey! Quédate ahí, po, güey. Espera, aquí hay un hueón. Ah, ahí saltó. Ya, papito. No, si no te voy a hacer nada, si te voy a alargar. Si te voy a alargar. Te voy a alargar, güey. Pero eso te pasa por hueón. ¿Cómo se te ocurre volver a esa guada y sacarme a un pescado, güey? ¿Eh? ¡Ulpio! ¡Primera y última vez! ¡No, no! ¡No! ¡Mamá! ¡Venga a sacar la madre, culiao! ¡Afocínate! ¡Y te vas a terminar el rechuchito, madre! ¡Mira esa chaca, güey! ¡Mira esa chaca! ¡Mira el peluzón de culiao! ¡Mira esa chaca, güey! ¡Ya! ¡Ándate, güey! ¡Ya! ¡Kö, güey! ¡Túgnete! ¡Túrgrino! ¡Gracias!